Música Ahora si, parece que ya empieza a entender Las cosas importantes aquí, son las que están detrás delante Y todo lo demás, es que hasta lo que acabas mis pies Después de mucho tiempo aprendí, entonces que empezó la noche El colegio, poco de eso no Si es por eso no, nunca aprendo Música A poder, el cielo con manos, a pedir, ya no la lo tiene como A poder ser, la alma rota, a perder el miedo que da como un millón Y a empezar, alcanza por el teclado Música 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 Música